Hacemos a Tomayor, donde el simulacro de evacuación por sismo se llevó a cabo sin novedad ni contratiempo. Según las autoridades, quienes lo calificaron de exitoso, nos cuenta Yoratán Caraballo. Por doquier se veían los falsos heridos, que eran rescatados por el Cuerpo de Socorro, en el Simulacro Nacional de Terremoto. Gracias por estar aquí. Y nosotros nos organizamos con todas las instituciones para ver cómo nosotros respondemos a un evento de hecho. Porque estamos acostumbrados a verlo en otro país, pero eso puede ser. Y como población, como familia, como institución, tenemos que ver qué vamos a hacer. Y en caso de que no suceda, me parece que todas las instituciones están trabajando. Y que tenemos una buena capacidad de respuesta en la comisión. Estamos con todos. Porque es verdad, vemos una cantidad de heridos. Pero verdaderamente, aquí el personal de rescate está preparado. Está preparado. Yo sí, yo estoy altamente emocionado. Un poquito nostálgico porque es un simulacro. Ahora, en realidad, que si hubiese sido algo verdad real. Pero Dios sabe... Autoridades civiles y militares participaron en el llamado Simulacro Nacional de Terremoto, donde algunos llevaron la actuación al máximo. Todo fue planificado perfectamente con nuestra señora gobernadora a la cabeza. Y ya ustedes están viendo los resultados de este simulacro que se está llevando a cabo en lo que es todo el territorio nacional. Muchas gracias. Se han preparado bien y han actuado bien. Espero en Dios que nunca llegue a suceder. Pero que si sucede, ya los niños tienen la preparación adecuada para ellos. Yo la veo bien, pero en un sentido, Dios cuando pone eso no le avisa a nadie. En Hato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.